Ella aquí siempre te rompe la buena, sabe que yo chima no suena, WU. Mami ven, te plomo ten el caballito. ¿Quién tú eres? Tu bizcochito. Te quiero ser libre, yo quiero un cantito. ¿Quién tú eres? Tu bizcochito. Mami ven, te plomo ten mi caballito. ¿Quién tú eres? Tu bizcochito. Te quiero ser libre, yo quiero un cantito. ¿Quién tú eres? Tu bizcochito. La gama está buscando que le guste el foco. Pa' ojo, papi, sa' ojo.